Vamos con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una inquietante de Kessier y Christensen. El FC Barcelona sigue dando forma a su ambicioso proyecto para la campaña 2022-2023. Sin embargo, deberá agudizar el ingenio para completar una tarea esencial, la inscripción de sus flamantes fichajes. En esta ocasión, tanto Andreas Christensen como Frank Kessier centran las miradas por un asunto en común. Según la información de ESPN Deportes, ambos jugadores tienen una cláusula para rescindir su contrato con el conjunto azulgrana. Una cuestión que, claro está, permitiría que el central y el mediocampista cambiasen de aires sin coste alguno. Todo ello, eso sí, si el Barça no consigue inscribir a Kessier y Christensen para competir en nuestra liga. Por tanto, esta es la opción que tienen los dos fichajes del Barcelona para poder salir. En caso de que no se puedan inscribir, vamos ahora a hablar de uno que puede llegar en esta recta final de mercado de fichajes. La incertidumbre en torno a la figura de Bernardo Silva y su futuro no hace más que crecer. El portugués es el principal objetivo del FC Barcelona para lo que queda de verano, ya que Xavi Hernández considera que es la pieza final para completar su proyecto. Por ello, desde los despachos del Camp Nou están haciendo todo lo posible por encontrar la manera de acometer el fichaje del jugador, ya que al ser una de las figuras del Manchester City, no será una operación sencilla. Por su parte, el mediocampista sueña con vestir de blaugrana y ya ha conversado con Xavi sobre su papel en el equipo. Sin embargo, nunca se había pronunciado públicamente hasta hoy, cuando en una entrevista a ESPN rompió el silencio sobre su futuro. Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta, he sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a este club y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa, comenzó diciendo el luso. Asimismo, es bien conocido que tanto los Citizens como el Guardiola solo quieren en su equipo a los jugadores que deseen estar en él, por lo que los marcunianos están abiertos a negociar por Bernardo siempre y cuando se cumplan sus pretensiones económicas, y así lo confirmó el 20. El City es un club grande y no quiere jugadores que no estén contentos en el club. Siempre nos dicen a todos que si no somos felices, no podemos ir. Por supuesto, están en el negocio del fútbol y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir, pero personalmente, es una relación con el club que es muy respetuosa. Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos, aseveró. Finalmente, Silva subrayó que, más allá de las dudas que existen sobre su destino, no piense en respetar al club ni a los que forman parte de él en ningún momento. Siempre respetaré mi relación con Manchester City, con los fans, con los empleadores, con mis compañeros de equipo, así que pase lo que pase, seguro que sucederá de una manera muy respetuosa, concluyó el centrocampista, dejando la puerta de su futuro totalmente abierta y con miras a Barcelona. Pese a que las palabras del portugués desde Can Barça entienden que su operación solo será realmente factible si se llega a producir la salida de Frenkie de Jong, situación que, a día de hoy, sigue estando encallada. Según ha informado Mundo Deportivo, fuentes del club aseguran que, aún cuando el gran sueño de la puerta es juntar al neerlandés y a Lisboeta en su equipo, desde la parte ejecutiva de la entidad, insisten en que es imposible encajar el salario de Silva en el fair play financiero si no sale un pez gordo del club. Mientras tanto, el Chelsea sigue apretando por el 21. Por tanto, esto es lo que ha dicho Bernardo Silva.